El gobierno irlandés apelará a la decisión de Bruselas de reclamar a Apple 13.000 millones de euros en impuestos no pagados en el país que se consideran ayudas encubiertas. Pese a que este dinero tiene que ir a las arcas irlandesas, su ejecutivo teme que la decisión afecte a su atractivo fiscal con un impuesto de sociedades mucho más bajo que en el resto de la Unión Europea. El Consejo de Ministros acordó presentar una moción el próximo miércoles en el Parlamento para validar la apelación. La gente de Irlanda es muy pro-europea, afirma el ministro de Sanidad del Fine Gael. No creo que acepten que un burocrata europeo no elegido les diga cómo debe ser nuestro entorno de negocios. Pero el Fine Gael de centro-derecha tiene que gobernar en coalición con el Fian Azael de centro-izquierda y un grupo minoritario independiente que ha forzado un estudio sobre el tema. Apple debería haber pagado el dinero, se muestra más cauto el ministro de Innovación, un independiente, pero no creo que el gobierno deba ser desestabilizado. Hay cosas más importantes como el presupuesto, tenemos el Brexit y pienso que la alianza independiente ha logrado un buen acuerdo. Por primera vez habrá un estudio independiente sobre lo que pagan las multinacionales y si es justo. Ante la posición irlandesa y la herada reacción del patrón de Apple, Tim Cook, la Comisión Europea sigue recordando que su acusación es correcta y que el gigante tecnológico estadounidense solo pagó, por ejemplo, en 2014 el 0,05% de sus beneficios generados en toda Europa, pero declarados en una de sus sedes instrumentales de Irlanda.